Queremos dejar en claro que si hoy hasta las 5 de la tarde no tenemos ninguna respuesta al petitorio de los compañeros de Línea 49, cuál es la reposición de todos los compañeros y también el reconocimiento de nuestros sindicatos. Creo que los compañeros ya han decidido el día viernes a tomar nuestra determinación, nuestra decisión. Respecto de la amenaza de muerte que estoy teniendo, yo como cabeza de esta organización temo muchísimo por toda mi familia y también los de mis compañeros. Yo tenía que haber tenido con el ministro la quinta entrevista, pero después de haber sido fijada hace 10 días y confirmada hace 3 días, el ministro se quitó de medio. Entonces yo lo que tengo que hacer hoy es denunciar al ministro porque no tiene ninguna actitud positiva para que se resuelva esto. ¿Por qué? Porque este ministro no es sino un empleado de un presidente de la república que no quieren que existan sindicatos porque frenan la marcha de las empresas y mujeres. En sus empresas no tienen sindicatos y también porque es una falta de humanidad. Con 91 días y habiendo ya dos compañeros que tienen dolores en un sitio tan difícil como es la espalda que puede causarle perjuicios grandes. Estos señores no hacen nada, entonces me parece que hay que hacer aquí lo que los universitarios han empezado a hacer en la UCA y lo que los secundarios han empezado a hacer ante la ministra de Educación respecto a la educación secundaria. Hay que tener más fuerza allá, es una vergüenza que en un país democrático se tenga que hacer eso, pero no hay otra manera. Gracias.